La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema Registros Agropecuarios Amigo Granjero El control que se efectúa en todas las actividades de la granja es muy importante para lograr el éxito económico esperado en la empresa agropecuaria. Los controles realizados por el granjero le dan elementos para 1. Programar el trabajo y evitar sobrecarga de las labores 2. Proyectar las tareas y estudiar el método para eliminar el desperdicio de trabajo y de tiempo 3. Tener la maquinaria, los equipos, los semovientes y los cultivos en buenas condiciones 4. Evitar los riesgos de accidentes 5. Detectar las fallas que se presenten en el proceso de producción y corregirlas oportunamente 6. Mejorar sus ganancias y evitar pérdidas económicas 7. Elaborar su propio plan de capacitación y el de los trabajadores Para llevar a cabo un buen control, el granjero puede valerse de diferentes medios como 8. Observación directa de las labores 9. Solicitar informes de costos y producción 10. Llevar a cabo registros en cada una de las unidades productivas 10. Una de las formas que más nos ayudan al control 10. Son los registros 10. Llevar a cabo registros en cada una de las unidades productivas 10. Llevar a cabo registros en cada una de las dos